José María Aznar no deja indiferente a nadie, esta semana lo hemos vuelto a comprobar, el expresidente del gobierno ha decidido abandonar la presidencia honorífica del Partido Popular y por lo tanto no participará en el próximo congreso de su partido. Un portazo que ha resonado, ha resonado con cierta fuerza y que está siendo objeto de diversas interpretaciones, algunas de ellas de carácter psicologista, Aznar estaría preso de un oscuro resentimiento hacia Rajoy por el hecho de que Rajoy desde el primer momento en que fue designado sucesor, ya en el año 2004, no haya querido obedecerle, no haya querido ser una marioneta a su servicio. Otras interpretaciones apuntan hacia una cierta idea conspirativa, la posibilidad de que Aznar estuviese ideando la creación de un nuevo partido político en España situado a la derecha del PP en consonancia con esas nuevas corrientes de derecha dura y populista que recorre en Europa. Creo que ambas interpretaciones hay que cogerlas con pinzas, ni pienso que Aznar esté en estos momentos en la idea de crear un nuevo partido político, ni creo que todos sus movimientos obedezcan exclusivamente a motivos dignos del psicoanálisis. Aznar es un dirigente político, es un hombre político importante, guste o no guste, un hombre político importante que quiere seguir teniendo influencia política en España. De la misma manera que Felipe González, otro hombre político importante, ha querido y mantiene una influencia política en España, lo acabamos de comprobar, lo acabamos de comprobar estos últimos meses. Felipe González se cargó a Pedro Sánchez, lo hemos visto hace pocos meses. Aznar, no sé si quiere cargarse a Rajoy, lo seguro es que no puede, pero quiere influir en el futuro del PP y pienso que sus movimientos van en esa dirección. El próximo congreso del PP no es el momento, Rajoy es el ganador de estos 10 meses de interinidad política en España, lo estamos comprobando ahora, cuando apenas han transcurrido 40 días de la investidura. Rajoy en estos momentos tiene dominada la situación, veremos cómo avanzan las cosas en los próximos meses. El próximo congreso será un congreso dirigido inequívocamente por Mariano Rajoy. La cuestión es qué suceda después, en el momento en que el PP tenga que ir pensando en la sucesión de Rajoy. Y ahí, ahí creo que es hacia dónde apunta Aznar. Y atención a un dato, atención a un dato, está a punto de configurarse la nueva administración de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump. Bien, Aznar es la persona en España que tiene los mejores contactos con el Partido Republicano. Y el Partido Republicano va a gobernar en Estados Unidos. No sabemos exactamente cómo, de qué manera, puesto que la aleación Trump-Partido Republicano va a ser una aleación compleja. Pero el Partido Republicano va a gobernar Estados Unidos. Y en su bolsillo, Aznar, tiene unas cuantas llaves que abren puertas importantes en Washington. Y este es un activo importante. Sugiero anotarlo, porque creo que volveremos a hablar de Aznar en los próximos meses.